Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería agradecer al director general de la Policía Nacional que esté hoy aquí compareciendo. En estos minutos de los que dispongo, repartiré mi intervención en tres asuntos diferentes. Y el primero de ellos, que ya lo ha mencionado también el compañero de la SCUP, es todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio y, en particular, la actuación de las fuerzas y cuerpos del Estado y, en concreto, de la Policía Nacional. Como usted bien sabe, durante estos últimos meses han llegado 20.000 personas migrantes a las Islas Canarias, lo que ha supuesto un reto de todo tipo y, en los cuales, la Policía Nacional ha estado interviniendo desde un punto de vista policial de las migraciones. Desde nuestro punto de vista, es un asunto más humanitario que otra cosa, pero es cierto que es un asunto poliédrico y, en lo que tiene que ver a su función, pues es cierto que la Policía Nacional ha estado presente. Y ha estado presente en los CATES, en esos centros de acogida temporal de personas migrantes, donde debe reconocer, yo creo, que se ha realizado cierta ficción. Cierta ficción diciendo que únicamente se detenía a personas durante las 72 horas de su llegada, cuando hemos visto que ha habido personas durante semanas en situaciones de hacinamiento, tanto en Arguineguín como en Barranco Seco, que no son exactamente iguales, pero ha habido situaciones de hacinamiento, especialmente en Arguineguín, que, por cierto, ustedes no han permitido el acceso a los diputados y diputadas de esta Cámara, un hecho que yo creo que debe ser denunciado. Si no, no había nada que ocultar porque no han permitido el acceso, como sí han permitido otros gobiernos anteriores en situaciones igual de complicadas. Usted hablaba de prioridad a las personas vulnerables y hemos visto cómo esas personas migrantes, en numerosos casos, están en una situación obvia de vulnerabilidad. Pero, especialmente, hay un hecho denunciable es que ha habido menores. Ha habido menores ingresados en Arguineguín y ustedes lo sabían. Esto no era un hecho que desconocían. Si lo conocían, quizás esa es una de las razones por las que no han permitido el acceso a parlamentarios de estas Cortes. De igual forma, el 17 de noviembre se dejó salir a 200 personas migrantes de ese centro. Y eso llevó a que el mismo ministro del Interior, en esta Cámara, dijera que se iba a abrir una investigación. Me gustaría saber cuál es el resultado de esa investigación. Es más, si las personas que llevaban más de 72 horas allí eran libres de salir en cualquier momento, ¿por qué se abre una investigación ante un suceso que no debería motivarlo? Me gustaría saber también, si tienen los datos, de cuántos traslados derivados por cuestiones humanitarias ha habido a la península. Porque es cierto que ya está presente en los medios de comunicación el movimiento de personas que habían llegado, personas migrantes, que en cumplimiento de la legalidad accedían a la península por tener la documentación necesaria. Pero me gustaría saber cuántas derivaciones humanitarias han realizado. Hay un hecho grave, también relativo a lo que ha ocurrido en Canarias, que es un informe de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, la UCER, en la cual vincula la inmigración con delincuencia. Esto es, los bulos que se repiten desde formaciones xenófobas y ultras, pues que salga en un informe policial a mí me preocupa. No sé usted, me gustaría saber su opinión. Es cierto que la delegación del Gobierno en Canarias ha pedido la eliminación de esa afirmación, pero me gustaría saber qué opina usted de esta afirmación de una unidad policial. Ha dado un dato interesante relativo a los enlaces policiales que se tienen en el exterior. Ha mencionado Mauritania, Níger, Senegal, Gambia, Mali, pero a mí me extraña que Marruecos, donde es el estado donde están llegando especialmente personas migrantes en este momento a las Islas Canarias, me gustaría saber por qué no hay ningún enlace policial relativo a este asunto o si tienen intención de crearlo. Relativo a los CIEs, a mí me ha preocupado. Cuando ha anunciado la reapertura de tantos CIEs, yo y mi formación apostamos por que se cierren para siempre. Pero ustedes hicieron, desde mi punto de vista, algo inteligente, que es en plena pandemia, en primavera, cerraron los CIEs. Lo que no entiendo, lo que no se me pasa por la cabeza el motivo es por qué en plena segunda ola de la pandemia han decidido su reapertura. Y sobre repatriaciones, es cierto que nos ha dicho que han comenzado de nuevo. ¿Podría dar algún dato de cuántas personas han sido repatriadas, a qué estados, de qué edad, de qué género? Yo creo que nos podría ayudar a hacer una foto de la situación, teniendo en cuenta que cuando hacemos preguntas al Ministerio del Interior y a su departamento, no nos dan datos de nacionalidad. Es algo inaudito, teniendo en cuenta que no es un dato ni secreto ni clasificado y que hasta ahora lo han facilitado con normalidad. Ahora han decidido no facilitarlo, por lo cual me gustaría si nos puede facilitar estos datos. En segundo lugar, hablando de actuaciones policiales, es cierto que durante el primer estado de alarma hubo ciertas actuaciones policiales que llamaron la atención, tanto al Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional, y se exigieron, se pidieron informes e investigaciones. Me gustaría saber si han llevado a cabo alguna investigación sobre desproporciones policiales durante el estado de alarma y qué resultado han dado. Esto es, si ha habido agentes sancionados o expedientados por las mismas. Porque hemos visto actuaciones de doble vara de medir. Hemos visto en algunos casos, como en Vallecas, que los vallicanos cobran y, en cambio, los cayetanos, por actuaciones similares o más bruscas, pues no cobran. Me gustaría saber cuál es el motivo de esa doble vara de medir. Ha hablado también de los inmovilizadores eléctricos. Esto es, las pistolas Taser. Es cierto que hay una leyenda urbana como que no son tan peligrosas, son armas no tan lexivas. Mire, yo vengo de Euskal Herria, del País Vasco, y allí un antiguo jugador de la Real Sociedad, el señor Damián Atkinson. El señor de Ciudadanos tiene algún problema. Está emitiendo ultrasonidos. No sé qué le ocurre. Cacofonías. Si puede permanecer en silencio, no cuesta tanto. Yo lo hago cuando usted habla. Muchas gracias por su comprensión. Entonces, este señor, el señor Damián Atkinson, falleció en el año 2016 por una descarga de una pistola Taser en el Reino Unido. Mire, yo cuando estoy pidiendo claridad ante estos hechos, seguramente el uso de este tipo de armas será mejor que el de un arma de fuego. No lo pongo en duda. Pero que de ahí a que se diga que no son tan peligrosas, pues yo tengo dudas, como tienen otras organizaciones. Usted ha dicho que han llegado ya 300 armas de este tipo. ¿Nos podría concretar a qué unidades han sido destinadas? ¿A qué policías? ¿En qué provincias? Y de igual forma, es cierto que se está facilitando un curso de formación a los agentes para que puedan utilizar este arma. De qué costa este curso, de cuántas horas conlleva. Y de igual forma, este tipo de armas tiene relacionado una cámara, una cámara personal de la gente que se activa cuando se desenfunda este tipo de arma. ¿Por qué han adquirido menos cámaras que pistolas? Igual usted tiene la respuesta, pero me parece que debería haber, en todo caso, el mismo número de cámaras que de pistolas Taser. De igual forma, he informado sobre los bastones telescópicos, estos bastones policiales. Y es cierto que en prensa se ha mencionado que hay instrucciones para que no se utilicen en las partes superiores del cuerpo. Esto es en la cabeza. Pero cuando le hemos preguntado si se ha sancionado a alguna gente por la utilización de este tipo de bastones policiales en la parte superior del cuerpo, nos han dicho que ha habido cero sancionados. Claro, yo y cualquier persona de esta cámara ha podido ver imágenes en las que por accidente o por no accidente ha habido personas que han sido agredidas con un bastón policial en la cabeza. Entonces, no sé, me parece que deberían mejorar de alguna manera las investigaciones en este sentido. Y para ir acabando, y por último, se ha mencionado también por parte de algún otro portavoz el asunto de las medallas y condecoraciones. Es cierto que cuando falleció el agente policial franquista Billy Enniño, se dijo que obviamente se le iba a quitar todas las medallas y condecoraciones post-mortem vía la ley de transparencia, pero la realidad es que hay más de un Billy Enniño. De hecho, desde su departamento nos han dicho que hay en la actualidad 115 policías que recibieron medallas pensionadas durante el franquismo. Pero no solamente durante el franquismo. También hemos visto lo ocurrido en Cataluña, donde policías que están bajo investigación judicial parece ser que han recibido también medallas. ¿Nos podría aclarar este asunto? O, y voy acabando, señora presidenta, en Euskal Herria, donde la inmensa mayoría de agentes que fueron condenados, condenados por tribunales por asuntos de guerra sucia o torturas, posteriormente fueron condecorados, fueron ascendidos y fueron indultados. Y esto durante el periodo constitucional. Y para acabar, me gustaría saber qué van a hacer con todas esas medallas y condecoraciones a conculcadores de derechos humanos fuera en el franquismo o fuera en el periodo constitucional. Muchas gracias, señora presidenta.